Si buscas un celular barato para comprar en este Black Friday, el smartphone Oscar Tiger 12 es tu mejor opción por menos de $2,000 pesos. Y si estás interesado, el link para comprarlo está abajo. Oscar nos trae su celular Tiger 12, una bestia precio de gama baja, con un diseño muy llamativo con 3 colores, pantalla 2.4K de 6,78 pulgadas y 120 hercios, cámara de 64 megapíxeles, que da unos muy buenos resultados, y frontal de 13 megapíxeles para las selfies. 12GB de RAM expandibles a 24, 256 de almacenamiento expandibles a 1TB. Viene con un procesador MediaTek Helio G99 que te dará lo justo para las tareas que tú quieras hacer en él. Carga rápida de 33W y batería de 5000 mAh. Podrás cargar completamente tu Tiger 12 en una hora. En la caja podrás encontrar un protector para pantalla, un case protector, el cargador de 33W, un cable para cargar y la llave para la SIM, que este celular soporta dos tarjetas SIM. Todo este paquete por menos de $2,000 pesos. Si estás interesado y quieres comprarlo, el link está abajo.